¿Qué familia te tocó y ya no la puedes cambiar? Que siempre traigas la escuela bien, a mí no me importa lo demás Y si estás cansado acuérdate, no te deberías de desvelar Yo solo pido que estés bien, a mí no me importa lo demás A mí no me importa lo demás, a mí no me importa lo demás Siempre me preocupo por ti, siempre vamos a pelear Yo quiero que seas feliz y nada más Yo quiero que seas feliz y nada más Yo quiero que seas feliz y nada más Cuéntame qué te pasó Contigo no se puede platicar Yo nomás veo que estás triste y no sé qué hacer Siempre trato de entender y no sé qué hacer No me hables así Recuerda que soy tu papá Yo quiero que seas feliz y nada más Algún día voy a ser feliz y tú también Algún día voy a ser feliz y tú también Algún día voy a ser feliz y tú también Algún día voy a ser feliz y tú también Algún día voy a ser feliz y tú también Te fails y tú también Te 아닌 red Y yo voy a ser feliz y tú NOW Tú tú también